HAN SALTADO CHISPAS EN LA REPARICIÓN DE IBRAMOVIC EN LA SERIE A DESPÉS DE UNA LESIÓN CON EL MILAN A SUS CASI 40 AÑOS HA MARCADO UN DOBLETE ANTE EL CAGLARI Y LO QUE COMENTAMOS EN ESTE VÍDEO ES QUE EN EL SEGUNDO GOL A GODIN, ES JUGADOR DEL ALÉTICO QUE AHORA ESTÁ EN CAGLARI PORQUE DAÍ ES SU MUJER Y HA SIDO FICHADO A LO QUE YA HAYIS PERDIÓ LA VISTA Pues tuvieron un pique entre IBRAMOVIC Y GODIN El veterano defensa pues supongo que se metería con su edad o lo intentaría sacar del partido Y eso hizo que al marcar el segundo gol pues le recriminara, le dedicara el gol IBRAMOVIC a GODIN Seguramente le habrá dicho, no decías que estaba acabado, algún tipo de pique Luego después del partido se quedó así Así que IBRAMOVIC tuvo el bonito detalle de dedicarle el segundo gol a Godin Así que esta es la noticia, ¿qué os parece a vosotros? A mí me parece un pique normal que se quedará... ¡Claro ya! Gracias.